Mire Aníbal, justamente pues para que hablemos de este tema, nosotros nos movilizamos a esta hora en un taxi, muy amablemente el señor José atendió nuestro llamado y a esta hora nos lleva entonces en su vehículo. Pero vamos a hablar precisamente de este tema, el tema relacionado con los taxis inteligentes, por eso hasta ahora en este viaje nos acompaña el profesor Eder Belanda. Profesor, gracias por madrugar con nosotros y bueno, comencemos hablando de este tema, esta iniciativa Eximer del Pico y Placa a los taxis que se acoplen al taxi inteligente. ¿Cómo ve usted esta idea? Bueno, la iniciativa de las tablets y los taxis inteligentes es una iniciativa positiva de esta administración, que es lo que estamos encontrando, que es una iniciativa que no ha tenido proceso de sensibilización, socialización y eso ha generado problemas de implementación. Entonces lo que estamos viendo es que este proceso de liberar de Pico y Placa a los taxis puede ser un problema. ¿Por qué un problema, profesor? ¿En qué sentido? Mire, hemos avanzado en muchos temas respecto a la movilidad, sacar todos los taxis es un problema porque tendríamos más congestión, más contaminación, tendríamos incluso un impacto social sobre los conductores de los vehículos. Hay que entender que los conductores en este momento tienen la posibilidad con ese día libre de capacitarse y descansar. Bueno, profesor, hablemos entonces ahora de los taxis que todavía trabajan con el sistema tradicional, el taxímetro. ¿Se pide que se haga mayor control sobre este tipo de artefactos? Sí, siempre ha sido un reclamo por parte de la comunidad de tener un mayor control por parte de la autoridad hacia estos elementos. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Con las tablets también tendríamos un riesgo. Con las tablets en este momento estamos teniendo problemas de conectividad, tenemos problemas de comunicación. Adicionalmente, hemos detectado desde los estudios de la universidad que los conductores incluso no tienen la suficiente capacitación. Y si ellos no tienen la información, ¿qué pensaríamos de los usuarios? Profesor, hoy hay 5.000 taxis o un poco más de 5.000 taxis desde la administración que se han acogido del sistema de las tablets, del llamado taxi inteligente. Pero la pregunta es, ¿esta cifra es la que se maneja desde finales del año pasado? ¿Qué hace falta para que sea un mayor número de vehículos los que se acojan? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho más con el gremio de taxis. Una de las cosas que ha fallado acá es el proceso de relacionamiento entre la autoridad y el gremio. Y hay que empezar también a sensibilizar a los conductores. Esta es una iniciativa que puede traer unos beneficios importantes para ellos, para los usuarios y para la ciudad. Sin embargo, los procesos de comunicación entre la administración y este gremio han sido difíciles. Adicionalmente, hay que trabajar mucho más con la comunidad. Si ustedes llegan y hacen un trabajo preguntándole justamente a los usuarios, lo que vamos a evidenciar es que muchos de ellos no conocen cómo funcionaría y qué costos traería para el servicio. Profesor, ya para despedirlo, ¿cómo está hoy el gremio de los taxis en Bogotá? Vimos que ya de parte del gobierno nacional hay una ofensiva en contra de las plataformas no formalizadas. Sí, yo creo que el gremio de taxis hay que seguirlo defendiendo. Es un gremio que ha venido trabajando en mejorar su servicio. Sabemos que existen dificultades y se han presentado problemas, pero no podemos estigmatizar a todo el gremio por algunos casos puntuales. Hay que seguir trabajando para mejorar la calidad del servicio. Yo creo que las tablas van a ayudar, pero yo creo que el proceso que ha venido implementando la administración en este momento ha sido apresurado. Y como se está acabando el tiempo, lo que estamos viendo con este tipo de medidas de liberar el pico y placa para ellos son medidas desesperadas para sacarla adelante. Profesor, gracias por acompañarnos. En Bogotá hay por lo menos 52 mil taxis, de los cuales un poco más de 5 mil se habrían acogido a este sistema. El caso es que la polémica continúa. Líderes del gremio todavía se oponen a la implementación de este sistema de cobro en los taxis de Bogotá. Es la información que registramos a esta hora desde la localidad Chapinero, a bordo del taxi de Don José. Continúen ustedes con más de Arriba Bogotá.